Cristina Andrés, profesora titular de la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Nutrición, Ciencias de los Alimentos y Gastronomía. Hoy hemos hablado de las legumbres y de marcadores de ingesta, de cómo podemos mejorar la evidencia científica para relacionarlo con salud. El 2016 está siendo el año internacional de las legumbres por la FAOMS. La legumbre realmente ha sido nutricionalmente un pelín maltratada, dado que tiene un perfil nutricional muy positivo. Tiene proteína vegetal, rica en aminoácidos, no tiene colesterol, no tiene gluten. Por lo tanto, nutricionalmente es excelente, es de calidad. En todo esto ha salido en este 2016, en el American Journal Clinical of Nutrition, una revisión, un meta-análisis que representaría la más alta evidencia científica, exponiendo a partir de 21 estudios donde las conclusiones principales es que el consumo de legumbres en una ración al día podría suponer una pequeña reducción del peso corporal, así como del perímetro de la cintura y de la grasa corporal. Aunque no es clínicamente relevante, es significativo, pero es muy reducido este efecto, sí que es cierto que se puede utilizar y es de recomendación utilizar o favorecer los estudios de intervención con legumbres para poder, al menos, mantener lo que sería el peso corporal. También hemos presentado resultados de un estudio que se está haciendo actualmente, un proyecto europeo para marcadores de ingesta, como hemos dicho anteriormente, para mejorar el poder predecir, el poder saber realmente lo que la gente consume, unos determinados alimentos para luego, posteriormente, mejorar la evidencia científica para relacionarlo con la salud.